Bienvenidos a Santiago Bicara, como se ha presentado hoy, como se ha estado en una serie de entrevistas con los gestores, yo soy el doctor Bicara, un doctor Bicara, un doctor Bicara, un doctor Bicara y estamos encantados de estar aquí porque estamos en un centro muy bien, un doctor Bicara que estamos contando con la Spencer Bicara, yo soy el doctor Bicara, un doctor Bicara, un doctor Bicara, otro doctor Bicara y me salvadoraría mucho tiempo, es muy potente en tantos años y que, bueno, pues hay que tener una caja de estrellas que se le pasó con esta línea en nuestro centro, pero que bueno, va a tener que ganar muchísimo que se me hace de actuar, una vida de actuar, una serie de porqué se ha enfrentado a un grupo de retorno y así la vemos cómo se me hace en este centro de comunicación en la autoritaria, cómo está ahora, pues, lo hace mucho mucho, lo hace mucho, lo hace mucho mucho, lo hace mucho, lo hace mucho y eso, lo hace mucho, lo que es que va a tener que, pues en una zona que se va a morir y que hay que tener un poco más de visitar y que hay que preguntar cómo fue, cómo tener en cuenta un visitante, cómo fue que lo conociste y cómo ya, pues la sentiste, el centro, el centro y el centro, el que es un centro, que ha tenido muchas cosas, muchas, muchas cosas, cuando se acudió un día y se va a morir entonces, si hay como una esta, como un editor, mi también, la gente que está en cuenta sobre la ley que no se veía con la ley que no hay que no hay que no hay que tiene que tener que no hay que no hay una facilidad que no hay 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 y no hay que no hay que no hay entonces en el momento en la que hay un tipo de actividad que hay en un momento en el que hay una actividad y hay una actividad en silencio y en como es que se le comienza a estar aquí a ver, y como es que se le comienza a hacer, y como es que se le comienza a hacer, es que se le comienza a hacer. Y es un momento más de una acción, una de las que se le comienza a hacer, y también hay que ser un dato de que se le comienza a hacer. Entonces, nos viene muy bien, nos soñó mucho y nos tiene que pensar en una idea, en un catáctico, en una de las partes. Entonces, nos vemos en una idea que es un documental que funciona y nos da cuenta que es un documental que es un documental que es un documental que es un documental. Entonces, nos vemos en una idea que es un documental que es un documental, pero que es un documental. no es un delta feral, pero tú no estás conmigo, pero tú no te ayes, bueno, te ayes o no te gustan. Es decir que estoy a la luna, es decir que lo que estoy en la situación que es en el país, es decir que no hay responde a estas Adsense así, ¿cuál es? Entonces, soy una buena persona que está aquí y taré la forma porque yo sé, Se tiene que decir esta parte sin ti. Es el conseja que queremos estar con nosotros, con nuestros corazones y con nuestros corazones en un sitio de manera de construir. Y se hace por lo mejor, en los vidas, no había tu ideas. Por eso es decir, que ahora, y esto es un mundo más grande, es muy grande. Y sin una tiempo de contabilizar. En el momento de verlos, es un turno que vamos a ver, es un tipo de talento. que no está en un solo lugar porque es persona que quiere tener la comida principal en que no se quiere ver un bufo y en la primera que es de la comida es muy importante porque la persona que funciona debe hacerse de comer para la comida y la persona que cuesta bien, es la persona que no contara que se refiere a comer porque tiene la comida, entonces tenemos un centro que no puede comer de la comida, que no puede comer de la comida y no es lo que no podemos comer, que una comida totalmente segura, que es que no debe comer de la comida que no puede comer de la comida pero con mi vestido entonces esto, me enough mi tranquila, mucha gente me gusta que no está en un sector que no está en un momento que me va y me va a dar unaración, que está en un popping creator, que no está en un essere entonces me pregunto que no estoy creando la clase que viene a ser con un señor y no lo repito en un futuro porque la última pregunta es el que sí, porque también es el ideal, y el que no te piensan, nada más porque Él está en el tema. Lo que no es una cosa que no tiene. Y también, vamos a hablar con esa cosa que no es la comisión. Es una cosa muy bien temorita, que es, de otra cosa ya su relación con un sérfek, porque se está en el sector, en la colectiva del área, y que existe, existe un sérfek con lo que hace, con lo que hace, con lo que es con lo que es, con lo que les queda, Es decir, voy a decir que es el propio descenso. Y como reconoce su origen, ya sé si yo contesto una vez en cien o me dicen. Pero si es una sensación, la cara o lo otra forma, si no tienes que hablar de la popularidad. Yo sé. Y yo soy lo que estoy, como sabes, y no me quiero decir que 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 no me quiero decir. Y a mí me digo que le costa. Y a mí me permiten que eso es que es una cosa más violenta. Y a mí me dice que es ese otro mundo. si los tengo a mí, que está aquí, y no te quiero mostrarles también a mi proyecto. Pero claro, yo he tomado las preguntas, yo me he dicho, no 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 me he dicho. Y es así, también estamos en nuestro centro, en ese punto, en las conversaciones que es muy, 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 muy. Y es que también hemos hablado mucho de las personas, de las que tenemos en la que estamos viendo, y que también en la opinión de las en la que tú no hay ni es realmente ni sensada en la historia de los directores de los que nos han hecho en la historia. Y también en las que son las que cuentas son las evidencias, tanto aquí hay que estar en la función de la violencia, y aquí hay que estar en la violencia, y aquí hay que estar en la violencia, y aquí hay que estar en la violencia. o también si, si, si en uno de los años me da falta más ansiedad que todo el mundo hasta ahora esto de que también te fijas en la zona y que tiene una manera que le pasa en la política que el presidente de su plan es un momento que le da todas las medidas que me necesitan en el momento de llegar a felicitar porque está pasando en la estación y que hay un gran que es una cosa que está en la zona y porque está en la zona porque todo lo que piensan acá y vean que en un centro solo vamos a tener que hablar en el contacto en una de los otros dos de por medio y en una de las mutaciones como un gran orgullo que le parece que ahora queda para todo el mundo con mucho es la ficouante que nos permite que ahora, incluyendo las que nos permiten que estemos a vivir para hacer un viaje a la cual es una parte de los profesionales y para que todos los respetan a este programa que nos está haciendo estáis muy bien, muy bien, muy bien, que no es tan tonto y no sé que no se va a querer que no, y se te encuentran hasta que es muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy que te pasen a los gobiernos de cada vez, de la canción, de la secretaría, de ese secretaría, con los detalles, que todo este centro, con la gente, con la gente, con el equipo médico, de la cocina, todo, vamos a hacer su tema todo, vamos a hacer su secretario, que es un centro que está muy bien, es que es una cosa que no es muy muy bien, y que ahora no es de todo el mundo, y en la sociedad, se está muy bien, pero no es el problema, pero no es el problema, pero no es el problema.